Ya, vamos, ay, ay, oh, tía Violeta, uy, sí, es la hermana de mi madre, es mi tía, mi tía que murió el año pasado de cáncer, tengo los mejores recuerdos de ella, es mi ángel guardián, de hecho hoy día mi mamá me entregó una foto de ella, y lo que te puedo decir es que el día que murió, cuando ella murió, estaba como bordando algo que lo tengo enmarcado para traérmelo a mi casa, hasta con la aguja que ella dejó, porque yo sé que eso lo estaba bordando para mí, y nada, me marca porque ella es la tía con la que hice todas las maldades del mundo, la que me conocía al revés y al derecho, mi fans número uno, y se me fue, y partió, y, oh, se me aprieta la garganta cuando hablo de ella, pero, pero, pero la siento siempre presente, a cada rato hablo con ella, la nombro, siento que es mi ángel guardián, siento que me protege, eh, se fue de un cáncer, de un maldito cáncer, eh, recuerdo que, tengo la conciencia tranquila, porque, recuerdo que yo estaba muy molesto con, con, con mi familia, porque, cuando hay un familiar enfermo de cáncer, uno piensa que, que, que siempre se pueden hacer más cosas para tratar de salvarlo, y yo decía, pero como, llévenlo a doctores, llévenlo a otros médicos, no puede ser, pero como este doctor les va a decir esto, y ustedes van a creer, así como tan tranquilamente, lo que él le está diciendo, que nos preparemos, que nos preparemos pa' qué, y, me acuerdo que un día llamo a mi mamá, le digo, mamá, ¿sabes qué?, dieron un reportaje, que lo hizo esta niña la Carola Bezamat, en el matinal del Mega, y ahí, hablan del muérdago, y llamo al doctor por teléfono, y hablo con él, le llevo los exámenes de la tía, me da este famoso muérdago, y ella se empieza a inyectar, y yo la llamaba siempre, para saber que la estaban inyectando todos los días, y ella, gracias a eso, tuvo una muerte mucho más tranquila, porque no fue esas muertes traumáticas para la familia, dolorosa, fue una muerte tranquila, en paz, donde le pidió a mi madre que la sentara en la cama, donde ella le dijo, siéntame, miró por la ventana, y así se fue, así, sin un ataque, así como, miró, y se fue, y fue bien impresionante la muerte de mi tía, yo, en ese momento, cuando ella murió, yo estaba, el día del capítulo final de Alfombra Roja, estaba viajando a Pichilemos, a grabar un capítulo de Lugares que Hablan, y recibo un WhatsApp de mi hermana, que dice, hermanos, la viola está hoy, ahí está, no la había visto, estaba tan contenta ahí, y dice, hermanos, hay que rezar por la tía, que está mal, y yo llamo por teléfono a mi papá, le digo, papá, qué tan mal está, no, está mal, está malita, no me decía la firme, cinco minutos después, lo vuelvo a llamar, le digo, papá, y ahí lo siento suyozar, y me dice, no, se está yendo en este momento, y dije, tu papá te diga eso, y le digo, no corté el teléfono, por favor, papá, no corté el teléfono, y yo lo único que sentía era los llantos, y sentía que estaba toda la familia ahí con ella, y, uf, y ahí falleció, y ahí yo recuerdo que me volví loco, me volví loco, y le pido a mis compañeros que por favor, que hagamos algo, el director suspendió la grabación al tiro, me llevaron a Curicó, mi mejor amiga, me manejó, porque yo valía nada, y nada, cuesta mucho reponerse de la muerte de un ser familiar, de un ser querido, sobre todo por mi relación con ella, yo me acuerdo cuando el año pasado gané vértigo, ella fue la primera en llamarme, el primer llamado, para los copihües de oro, esta tía era la que me recortaba todos los cupones, y me los mandaba, así, hoy Pimpoyo me decía, Pimpoyo, ¿cómo vamos con el copihüe? No sé, vos tías, así como buena onda y todo, y ahí yo te tengo 50 cupones, tengo 80 cupones, que me han traído las señoras de aquí, de la cuadra y todo. Fan número uno, dos y tres. Sí, me hace falta, me hace mucha falta, mucha falta, la extraño mucho, el cáncer es tan maldito, Dios mío. Querido Pancho,